Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, pronósticos, fechas, horarios y los canales donde ver la jornada 3 de la Liga MX Apertura 2024. Mañana inicia la jornada 3, acuérdense que fue fecha doble. Mañana martes 16 de julio a las 7 de la tarde, noche, en el Estadio Hidalgo Pachuca recibe a San Luis. Este partido lo veremos por Fox Sport, TV Paga y Gana Pachuca. Mañana martes también a las 7 de la noche, Querétaro recibe a Chivas en el Corregidora. Este partido lo veremos por la plataforma VIX y un empate. Otro partido en martes y a la misma hora, a las 7 de la noche, Atlas contra Santos en el Estadio Jalisco. Este partido también lo veremos por VIX y Gana Atlas. Y mañana martes también 16 de julio a las 9 de la noche, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra León. Este partido lo vamos a ver por Fox Sport, TV de Paga y un empate. Otro partido más para mañana 16 de julio a las 9.05 de la noche, Cruz Azul contra Tijuana. Buen partido. Este partido lo vamos a ver por la plataforma VIX y Gana Cruz Azul. Y vámonos al siguiente día, miércoles 17 de julio, en el Estadio Benito Juárez, Juárez contra Pumas, a las 7 de la noche. Este partido lo vamos a ver por Fox Sport, TV de Paga y Gana Pumas. El mismo miércoles 17 de julio a las 7 de la noche, Necaxa contra Rayados. Este partido va a ser por TV Abierta por el Canal 5 y Gana Necaxa. Y el partido de la jornada será en el Estadio Universitario, el miércoles 17 de julio a las 9 de la noche, Tigres contra América. Este partido lo vamos a ver por TV Abierta por el Canal 7. Y Gana Tigres. Y para terminar la jornada 3, el miércoles 17 de julio a las 9 de la noche, Toluca contra Mazatlán en La Bombonera. Este partido lo va a transmitir la plataforma VIX y Gana Toluca. Hasta aquí el video, déjame tus comentarios, tus pronósticos y suscríbete.